en el último vídeo hablamos sobre lo de qué es mejor apostar pre partido o en directo no entonces dentro del vídeo aparte de todo el contenido que dije que es muy interesante y si no lo has visto te recomiendo hacerlo pero después de este vídeo dije algo sobre lo de seguir tu propio camino entonces hoy vamos a hablar un poco más sobre eso y sobre especializarte digamos en un mercado en una serie de equipos en una liga o en varias ligas vale que es lo que suele hacer con bet practice hasta ahora hemos visto y hemos hecho pues búsquedas simples o cómo encontrar valor rápido o probabilidad pero esta vez quiero profundizar más como digo y crear digamos ese camino tuyo vale enseñarte a crear ese camino que hará que te especialices digamos en cada dos ligas etcétera con la nueva versión de bet practice podemos digamos personalizar nuestro propio estilo y entonces ahora pues vamos a crearnos un perfil según nuestro estilo vale puedes crearte muchos perfiles aplicar muchos filtros y demás para no tener que estar buscando cada día lo mismo una y otra vez sabes durante toda la vida sino que solamente tenemos que crear una vez ese estilo nuestro digamos ese perfil nuestro o una serie de perfiles con una serie de estadísticas de rachas de todo ahora lo veremos y entonces solamente tenemos que pulsar un botón y ya aparece todo lo que necesitamos para analizar para hacer un examen digamos de los partidos más exhaustivo pero antes de empezar no olvides dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido apuestas deportivas y obviamente suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no le has hecho porque publicó vídeos nuevos cada semana pero así voy a grabar la pantalla y vamos viendo vale muy bien pues ya estamos dentro de la nueva versión de bet practice entonces lo que os quiero mostrar concretamente es lo de perfil pulsamos y nos lleva a esta pantalla entonces lo primero que os quiero enseñar es algo que muchos comentáis y ahora pues se puede hacer fácilmente que es el cambio de idioma normalmente está en inglés pues aquí en ajustes generales aquí en idioma pues normalmente está en inglés lo ponemos en español y hasta se traduce bastante de lo que de lo que vamos de las letras no todas no se traduce el 100% de la página pero si la mayoría vale mejor un 90% del contenido se traduce luego el tamaño de la fuente pues ya estamos viendo que cuanto más pequeño vale esto va a ser como las tallas de ropa normalmente está en la l pero voy a dejarlo sin m para que se vean más todavía más letras me quiero y no tener que estar deslizando tanto y luego cuando aquí pones tu ubicación la zona vale el horario para que llevamos todo cuadre contigo vale con tu país etcétera y aquí pues si quieres por porcentajes o decimal es decir la cuota y tal ya te pone aquí el ejemplo de lo que tú estás seleccionando por ejemplo en decimal pues se verían así vale se verían las cuotas en porcentaje pues los porcentajes en fractal bueno pues así vale yo lo voy a dejar en decimal que son las cuotas que a las que estoy acostumbrado y una vez listo puedes pulsar en guardar ajustes y pues se guardaría no obviamente ahora vamos a tus perfiles y aquí nos aparece el perfil por defecto este es el de ambos marcan que yo me he creado pero te aparece este aquí vale el de por defecto entonces luego cuando por ejemplo entras en prepartido si pulsas en el perfil de por defecto este aquí que te aparece pues ya se pondría todo digamos tal y como lo has puesto tú aquí seguramente no me estoy explicando pero ahora lo vamos a entender mejor cuando lo aplique vale vamos a crear un nuevo perfil por ejemplo y vamos a ponerle de más de 2 con 5 por ejemplo que es un mercado es muy famoso no es más de 215 le damos a guardar yo no voy a hacerlo tal cual se debería hacer vale solamente os voy a enseñar las diferentes opciones que hay pero luego sois vosotros mismos los de los que se lo que los que debéis seguir vuestro propio camino los que tenéis que elegir que analizar que no analizar que os interesa más y bueno eso ya es cosa vuestra yo os voy a decir las diferentes opciones que hay y si más adelante queréis que muestre uno de mis propios sistemas pues entonces solamente tenéis que comentarlo y yo os mostraré por ejemplo el de ambos marcan vale cuando lo pruebe y verifique digamos todo vale como analizo en temas estadísticas y demás en esta columna nos aparecen cuatro opciones aquí por ejemplo el perfil de cuota real es la cuota a la que debería estar la apuesta según detrás y según las estadísticas y se analiza teniendo en cuenta la temporada actual y la temporada anterior vale la última temporada y el local jugando como local y visitante jugando como visitante entonces aparte a raíz de eso se crea una cuota real y es la que nos muestra bet practice para ver si hay valor o no hay valor en la siguiente opción pues yo soy normalmente de poner local como local visitante como visitante es decir que si influya donde juegue el equipo si como local o como visitante así que yo dejaría así tú puedes crear un nuevo perfil puedes modificarlo absolutamente todo luego las estadísticas también me gusta solamente las de esta temporada porque la temporada la última temporada por ejemplo no es igual a esta temporada por lo tanto me gusta me gusta centrar únicamente de esta temporada sobre todo cuando ya está más rodada si llevan sólo cinco partidos no podemos sacar conclusiones fiables pero ahora ya a estas alturas si podemos ir haciéndonos una idea de qué está pasando en esta temporada en concreto y de cómo están los equipos no por eso elijo la de esta temporada y en racha pues lo mismo solamente esta temporada local como local y visitante como visitante repito que tú puedes personalizarlo como te dé la gana luego en casas de apuestas que es la cuota que nos muestra siempre nos muestra la cuota real no que es la que hemos dicho está aquí de primero en la primera opción de la que hemos hablado y luego nos muestra la cuota de la casa de apuestas pues él yo elijo de 365 para que me muestre la cuota a la que está en vez de 365 ahora bien en ligas favoritas que es la opción que tenemos aquí arriba vamos a ahorrar todo pulsamos en la x y así empezamos de nuevo vale tenemos que buscar simplemente hoy yo que tú pondría las ligas en las que te quieres especializar que te quieres especializar por ejemplo voy a buscar inglaterra y ya vemos que hay 16 ligas aquí en inglaterra no pues que te quieres especializar por ejemplo en la premier league y en la champions y pues pulsan estas dos y ya ves que te aparecen aquí arriba luego que por ejemplo te quieres especializar también en dinamarca la superliga pues venga lo pones ahí pones las ligas en las que te quieres especializar recuerda que si pones absolutamente todas te va a costar muchísimo saber por tu cuenta dónde está el valor donde no está el valor porque es prácticamente imposible ser profesional digamos en 15 ligas por ejemplo vale así que céntrate en pocas ligas y en solamente un mercado te recomiendo con uno o en dos mercados tres mercados como máximo aquí cuanto más concretos seamos pues mejor más profesionales podremos ser en aquello a lo que apostemos entonces en ligas por ejemplo el primer league y la champions y la superliga de dinamarca ahora en mercados favoritos también lo vamos a quitar esto y vamos a poner por ejemplo que te quieres especializar en el over 2.5 era así que buscamos aquí el over 2.5 y si quieres a ver si ha puesto si vale el over 2.5 perfecto luego por ejemplo si quieres saber la probabilidad que tienen ambos marcan pues podríamos yes both teams to score y también pues nos aparecería ahí vale de momento vamos a dejarlo así en el over 2.5 y en el over 3.5 y vamos a pasar a las estadísticas favoritas todo esto lo vamos a ver luego vamos a ver cómo se muestra entre partido ahora solamente estamos creando digamos el perfil entonces qué estadísticas en qué estadísticas quieres fijarte a la hora de analizar básicamente es esto entonces al ser una estrategia de over 2.5 pues podemos fijarnos por ejemplo en tiros en puerta vale que es esto aquí shots on goal luego también podemos fijarnos en el número de ataques peligrosos o en el número de corners que en teoría cada corner es una oportunidad de gol o podemos poner directamente el total de goles para que nos aparezca pues la media de los goles que suelen meter y que suelen encajar ambos equipos no en el partido vamos a dejarlo por ejemplo así solamente tiros a puerta y goles totales y luego en rachas favoritas pues al ser de goles pues vamos a poner que nos muestre las rachas de over 2.5 para ver cuál la racha vamos de rober 2.5 que lleva cada equipo no y también la del under para ver cuántos partidos llevan seguidos de under para ver cuánto se puede romper esa racha digamos no vamos a dejarlo así de momento repito que esto solamente es un ejemplo y no tiene por qué ser esto lo correcto lo estoy haciendo así de forma rápida luego tú deberías analizar por tu cuenta deberías estudiar por tu cuenta deberías saber digamos por tu cuenta según tu estilo que analizar qué mercado qué estadísticas qué rachas quieres ver e informarte por tu cuenta yo no estoy haciendo los 2.5 en serio una vez lo tengamos todo pues pulsaremos en guardar y una vez tenemos todo esto personalizado según tu estilo vale para seguir tu propio camino pues vamos a prepartido y ya vemos cómo nos va a aparecer lo de cambiar perfil y ahí es donde podemos poner los perfiles que hemos creado por ejemplo el over 2.5 que es el que acabamos de crear ahora para que se pongan solamente aquí en la pantalla que estamos viendo ahora mismo las ligas que hemos seleccionado para nuestro perfil las estadísticas y demás mirar como todo esto ahora todas las ligas de aquí van a cambiar porque bélgica por ejemplo o brasil no lo he puesto así que vamos a cambiar perfil y ponemos aquí el over 2.5 y ya vemos cómo se ha cambiado absolutamente todo sólo nos muestra la champions y que es una de las ligas que hemos seleccionado la premier league que hoy por ejemplo solamente juegan estos dos partidos y también debería mostrarnos dinamarca pero en este caso hoy no juega ningún partido de dinamarca así que obviamente pues no se va a poner aquí dinamarca si quieres analizar por ejemplo el día de mañana aquí en el calendario o pulsar directamente en la flechita está o podéis aquí el día tanto pasado como futuro así poder analizar o para saber lo que ha pasado en el pasado vamos lo que tú quieras entonces vamos a fijarnos por ejemplo en el manchester city contra el westbron que juega hoy a las 9 bueno hoy a las 9 pero este vídeo lo voy a publicar mañana o sea que juega ayer no en teoría aquí nos aparece la cuota real que es la primera opción de la que hemos hablado que se fija en estadísticas de la temporada actual y de la anterior y debería estar la cuota a 1.50 pero está a 1.33 no hay valor en el over 2.5 luego en el 3.5 debería estar a 2.50 pero está a 1.91 tampoco habría valor aquí la siguiente estadística que nos muestra es la de en tiros en puerta vale y normalmente el manchester city de media suele tener 6 con 54 tiros en puerta de media vale es decir 6 7 normalmente y el westbron pues 2,6 a veces 2 a veces 3 repito de media en goles totales recuerda que estas estadísticas solamente son del local como local visitante como visitante vale no cuenta manchester city como visitante ni westbron como local sino westbron visitante y manchester city como local estas son las medias de local como local visitante como visitante entonces en media de goles de city como local suele haber 3 con 62 de media vale es la media de goles cuando manchester city como local y cuando westbron como visitante hay una media de 2 con 16 goles esto podemos verlo también pulsando aquí en el partido y ya nos aparece todavía pues más estadística nos aparecen los partidos jugados entre ellos dos luego aparte la media de goles entre ellos dos también en la posición de la liga las victorias los empates las derrotas la media de goles que suelen meter la media de goles que suelen encajar en el team 7 es ganar a cero vale con portería cero la mayor victoria la mayor derrota en fin luego también podemos ver las rachas vale por ejemplo city como visitante los últimos partidos 2-0 5-0 aquí empató contra el Liverpool 1-1 en fin y luego westbron como visitante pues pierde casi todo 21 1 0 2 0 1 1 y 2 0 por ejemplo ambos marcan en esta temporada sería 40 por ciento cuando el city como local y 50 por ciento como visitante el westbron pero en este caso nos estamos fijando en el over 25 como hemos visto no hay valor la cuota no debería pagarse a lo que hemos visto antes que era a ver si está por aquí a 133 133 es baja cuota para la probabilidad que hay así que yo no apostaría al over 25 aquí en este partido simplemente porque no hay valor 133 no merece la pena en absoluto luego muchas más estadísticas de en primera de goles totales de córner también y luego directamente si city marcará pues hay un 83 por ciento y si westbron marcará hay un 52 por ciento pero sigamos con las estadísticas luego la racha de under 2.5 y de over 2.5 que es esto pues por ejemplo según esto el manchester city lleva racha de un partido cuando como local recuerda menos de 2.5 es decir el último partido fue under 2.5 y el westbron el último partido fue over ya te lo pongo aquí racha de over 2.5 pues el manchester city lleva cero y el westbron lleva uno luego si queremos verificar esto por nuestra cuenta nos vamos por ejemplo al westbron vale según esto westbron lleva un partido de over 2.5 solamente uno vale es decir el último jugando como visitante fue over 2.5 pero el penúltimo jugando como visitante pues sería under vamos a ver si es verdad esto vamos a la clasificación vemos los partidos y según esto el jugando como visitante pues contra el new caser el último partido evidentemente o ver 2.5 y ahora el penúltimo no debería ser over que ya vemos manchester united contra el westbron 1 a 0 tal y como dijo bet practice no las estadísticas están ahí y las que muestras son las actuales y lo mismo con el manchester city según esto el último partido fue ander y el penúltimo fuego ver vamos a ver si manchester city y manchester city jugando como local pues el último fue ander y el penúltimo over no perdón así sí como local pero en manchester city como local sin contar champions efectivamente manchester city 2 full hand 0 tal y como está aquí la racha de ander 2.5 es de 1 así que el último partido fue ander y como solamente lleva uno significa que el penúltimo fuego ver vamos a ver city contra el barnley 5 a 0 pues ahí tenemos otra vez la estadística no luego también tenemos la posibilidad de agregar filtros vale de según estadísticas rachas pero bueno todo eso ya lo iremos viendo de momento pues lo vamos a dejar aquí porque tampoco quiero extenderme demasiado y ya hemos visto cómo crear perfiles en bet practice según tu estilo vale según los mercados las ligas que quieras analizar y tal es muy sencillo solamente tienes que hacerlo una vez y puedes crearte pues los perfiles que tú quieras o por lo menos unos cuantos como para poder convertirte en profesional en esos mercados en esas ligas etcétera que es lo que dije en el anterior vídeo de seguir tu propio camino como tipster si de verdad quieres dedicarte a esto y ganar dinero por tu cuenta recuerda que la especialización es clave y aquí puedes estar visto que puedes personalizar las estadísticas rachas puedes personalizarlo todo a tu gusto para aprender sobre el mercado que tuvieras la liga que tuvieras en fin todo eso es decir que los códigos para adquirir bet practice por un año se han agotado vale ya no está esa rebaja pero si está evidentemente en mi cupón siempre activo el de dinero en el hd que tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario lo ponéis y hay un 20% de descuento en absolutamente todos los packs no en el dueño en todos los packs así que ahí lo tenéis con el enlace de practice también en la descripción del vídeo y en el primer comentario lo habéis visto como es muy sencillo todo solamente tenéis que quedarlo una vez y a partir de ella es tiempo ir aplicando ir analizando y crear vuestro propio estilo no vuestro propio estilo como apostadores profesionales que esa es la intención con este canal que os convirtáis en apostadores profesionales y por el momento lo vamos a dejar aquí no te olvides de dejar tu like en el vídeo si te ha gustado y quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y obviamente suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque público vídeos nuevos cada semana hasta otra